Dentro de las novedades que se presentaron en el feriado carnaval, nosotros brindamos la atención como se tenía planeado dentro de dos lugares. Uno en la institución, con horarios de atención de 24 horas, la misma que contaba con dos médicos, una enfermera, el paramédico y el chofer en caso de algún tipo de emergencia. Adicional a eso, llevamos atención en clínica móvil que solo se brindó durante 8 horas. Dentro de las estadísticas a presentarse, llevamos a cabo aproximadamente 300 atenciones, incluida tanto lo que es emergencia como la atención dentro de la parte del malecón, donde estaba la clínica móvil. Eso básicamente se enfoca en enfermedades respiratorias que vienen a ser las gripales, en la actualidad que se está presentada por la temporada invernal. Procesos febriles, suturas, tuvimos aproximadamente unos 15 casos de personas que vivieron por picadura de manta. Entonces se le brindó la respectiva atención, se le calmó el dolor y posteriormente se le dio el alto. Adicional a eso, tuvimos lo que fue un accidente que se presentó cerca, la parte cerca al terminal, en donde se vieron afectados dos camionetas. Según nos informan, es por cuestión de querer rebasar. Y por la cantidad de afluencia de pacientes que vinieron a las visitas turísticas, pues se presentó dicho inconveniente. Lo que sí, que dichos pacientes vinieron con heridas leves. Se le procedió a hacer lo que son suturas y luego a dar el respectivo alta. No hubo nada, ningún tipo de novedad en cuanto al accidente. Solo fueron heridas leves. Tuvimos también un paciente, el cual era oriundo de Guayaquil, al cual se me informa por parte del médico de emergencia que le atendió, que sufrió un pario cardiorrespiratorio. Él era oriundo de Guayaquil, ya llegó aquí a emergencias y signos vitales. Entonces igual el médico le realizó el chequeo respectivo, pero lo que se hizo fue confirmar el deceso. Entonces igual los familiares de ellos son de aquí, Puerto López, y ahí vinieron a conversar en este caso con mi persona para los respectivos trámites que deben realizar para la sepultura. Eso en cuanto a las novedades. Bueno, y informarles también que se tiene estimado que el día viernes llevará a cabo una reunión con parte del COE, en donde van a estar todas las autoridades respectivas, los jefes de bomberos, de guardia, de la policía marítima, de la policía, entonces para llevar a cabo de la consolidación de los respectivos informes presentados en el feriado del carnaval. Entonces eso es lo que vamos a hacer, pero en este caso hemos tenido mucha afluencia, se notó bastante la afluencia en cuanto a turismo y los índices en cuanto a accidentes y atenciones correspondientes a feriados de carnaval han disminuido mucho, más o menos se dio en un 10%. La mayoría fue por atenciones ambulatorias, como yo le dije, procesos gripales, febriles, que son característicos en esta temporada invernal. Cuestiones de la atención de carnaval fue casi baja, baja un 10%. Entonces eso es bueno para las características de nuestra población porque se vio la afluencia en cuanto a la visita del balneario y el control por parte de la ciudadanía para llevar a cabo las fiestas en paz. Entonces es lo que podemos reportar como Ministerio de Salud nosotros. Bueno, de la parroquia Celango y Machalía, igual tuvimos nosotros también un grupo el cual estuvo dentro de la playa en una carpa, entonces de lo que se presentó fueron generalmente lo que de temporada, que es las picaduras por manta. De ahí en cuanto a posibles hogares, no, no hemos tenido cero casos en las dos parroquias, entonces se llevó a cabo, como le digo la atención, en esas localidades lo que son ocho horas, pero no hubo ningún tipo de víctima que lamentara. El trabajo en conjunto que lo llevamos con el COE cantonal, con cada una de las entidades participantes, pues salió tal como se lo había programado. E incluso nosotros llevamos programación por parte de la Coordinación Zonal de Salud en donde hemos visto reflejado todas aquellas circunstancias que nosotros pudimos haber previsto en algún momento. Entonces nosotros lo que hicimos es hacer un análisis de los años anteriores para corregir aquellas faltas que en ese entonces tuvimos y de esta manera esos son los resultados, tener unas fiestas en paz sin nada que lamentar en estos momentos. Sí, agradecerle a cada uno de los visitantes que han concurrido aquí al balneario, pues como le decía, han tomado las medidas respectivas porque creo que cada uno debe hacer conciencia y es lo que se ha hecho por preservar la seguridad de la familia. Entonces lo que se ha hecho, lo cual se ha demostrado a través de los indicadores de salud que nosotros vamos a presentar posteriormente en el COE y vamos a demostrar qué efectiva fue nuestro análisis de años anteriores para poder proveer todas aquellas anomalías que pudiesen haberse presentado en este feriado. ¡Gracias!